¡Van a enojar y después van a llorar! Me han pasado, me han salido los ruines de un argentino Que cada que un mexicano respira Nos tienen envidia, ¿cuántas copas tenés? Y digo, Dios, o sea, a mí me encantan los demás países Esto nada más es un meme, pero Algún día Texas y California volverán a casa Algún día Un día muy violento, pero al final será un día, ¿no? Así que, bueno Bueno, ya saben de aquí Se han comenzado los chistes de su vida del capo Pero bueno, hoy venimos otra vez Con el tier list de los mejores personajes del juego Febrero 2023 Así que, por favor Abstenganse de comentar ¡Y wey, pero si ya nos meten! ¡Papá, por qué te están dejando eso! Así que, bueno Yo una vez ya expliqué ese punto Vamos a comenzar Ya saben que a mí me gusta separarlos Considero que es una cochinada juntar todos en una sola categoría Y decir ¡Gob! ¡El silencio! ¡Sancha! 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 Entonces, una vez aclarado ese punto Un poco obvio Porque cada uno se desempeña diferente En sus determinadas áreas Se los he dicho No le puedes exigir, por ejemplo A Doctor Strange Que sobresalga en PvP Aunque hay enfermos mentales Que le ponen autoridad Entonces, no va a rendir lo mismo ahí Que en Nave X O en Jefes O en mismo caso Doctor Doom Hay personajes que pueden ser híbridos No, no existe Samagra en el juego actualmente Así que, bueno Una vez dicho eso es ABX ABL Jefes Dorpapu Duelo Conquista O Sexo Gay Potencia Buenos Pasable Y Caca Ahorita ordenamos estos últimos tres Pero bueno Este... Ya saben Los de ABL Actualmente Jean es la reina de ABL Junto con lo que vendría siendo Magnolius Que son los que más topan De ahí tenemos a Black Ball Que solo se usa un día Thor Que se usa un día Loki Que es el más mierder de todos Pero se usa un día Shadow Shadow No puse a Black Widow Porque pues Técnicamente Ella es el meta En cuestiones de Vallenotas Este... Un meta muy culero Porque solo es una diferencia De casi casi mil puntos Pero venga Si hace dos puntos más que el otro Es el meta Como diría Gonzalo El Tortas La... La Storm Que se usa dos días El Muknai Que se usa uno El Namor El Kukulgong Que se usa uno Y ya Creo que son los únicos Porque Jean se ocupa dos días Hasta donde yo tengo entendido Así que bueno ABX Actualmente El meta para los dos días Obviamente Thor La supera Si utilizará un brillante de ira No lo sé No quiero poner mis manos Donde no Porque la última vez Gonzalo casi me mata a mamadas El pobre Ojo Vas a morir por hablar mal De Bullseye Ojo Así que bueno Este... Pues básicamente eso ¿No? Entonces El meta de villano universal Y villana Es Jean Grey Porque es la que más puntos hace Incluso más que el propio Black Ball Este... El meta de la libre Es cualquiera de estos pringados De acá arriba Porque topan los 12 millones Con los putos José Ros Excepto Tormenta Este... Obviamente Tormenta Con ira normal Si ya le ponemos algo brillante Pues muy chula chula Aquí yo tengo un conflicto Porque yo no sé si ven Rayleigh Smith o no Las ballenas me confunden Porque lo tienen Con brillante de ira Full bendiciones Pero también Al duende verde También a lo que vendría siendo Electro Y Gamora Entonces yo entro En una confusión En un conflicto Muy fuerte Donde mis tres neuronas Que utilizo una Para consumir Alana Rhodes Y otra Para hacer videos Del juego No me cu... No me pueden cuadrar Tadís que hijo de puta Ojalá te callaras Ojalá te ahogues Con tu saliva Pero este... Bueno No sé cuál sea el meta Así que pongo estos cuatro aquí Es que no puedo No puedo No quiero Grabo Hijo de puta Ojalá te ahogues Con tu puta saliva De verdad Pero bueno Estos son los metas Combate mujer Son estas tres bellezas Ya sabemos que A la gente no le gusta Chijol Pero aunque les duele Es el meta Kukulkan Es el meta un día Este... El de combate Villano Detonante Eh... Parón Y detonante Villano Es Magnolius Este... Muck Knight Pues combate héroe Y ya Este... Son todos los metas Actualmente de ABX No sé si me esté pasando Algún día En específico Pero creo que no Y velocidad... Ah sí Velocidad héroe Y heroína Pues es Shadow Shadow Black Widow Cualquiera de las dos Que quieras ABX Este... ABX ya Ahora vamonos con jefes Actualmente el meta De jefes ya está Un poquito roto Ya que técnicamente Todos los Tier 4 Están en esta categoría De hecho me faltó Spuderman Aquí Pero bueno Este... Vamos a colocarlos Para poder aclarar mejor Este punto Actualmente a lo mejor Creo que es G Luego va a Blue Dragon Les digo no estoy seguro Aquí Luego pondría a Black Ball Thor está al mismo nivel De Iron Man Magnolius es igual o superior A Iron Man Veanlo como quieran Spider Man Si es mucho más débil En este aspecto De jefes Diría que solamente Es un poquitito Superior A Moon Knight Y a Hulk En cuestiones de jefes Pero obviamente Moon Knight Es el peor De los T4 En cuanto a daño Esto ya lo tenemos Todos en claro Si lo hacemos En una comparativa Ahí está el Hulk Este... El Kukulkan Kukulkan Es bueno Pero creo que no llega Al nivel de Thor Ahí si no estoy seguro Del poder del Kukulkan Ya que no lo he probado En jefes Y Shadow Shadow En jefes Pues si es mucho mejor Que Black Widow La pondría aquí A la par de Thor Porque no estoy seguro Si supera Iron Man Entonces yo diría Que aquí Y de ahí en fuera Pues obviamente Todos los Tier 4 Estarían aquí posicionados Muy returadamente Y muy huevudamente Puestos Ahora vendría siendo El turno de los T3 Actualmente Los T3 más fuertes Vendrían siendo Kamala y Shuri Que vendrían siendo Las más fuertes En cuestiones de jefes Luego le seguiría Este Tina McCurry Luego Doctor Sexo Luego Iceman Sexo Luego Doctor Doom Sexo Aquí entro en conflicto Porque Te totas Yo la pondría Por ejemplo Un poquitín Atrás de Mephistopheles Adelante de Mordo Es muy difícil De jugar La verdad Se puede jugar Con Disponición Poderosa Pero si Te rinde a los T3 Y no pondría La neta Ninguna de aquí Valkiria Es horrible En jefes Para mi gusto Este Ah Wempul De hecho me falta Wempul Por eso sentí un hueco Aquí Porque es la única Que he visto Que se hace una fase 99 Junto con estas velocistas De acá Pero esta hay que revivirla Entonces Entonces este A ver Electro Es un poquitito También mejor Que Sharon Rogers Creo que un poquito Mejor que el Que el propio Este Falcon Aquí Me aventé el crío Me van a robar No, no me aviento Ese chiste Porque si no Me funan Este Y yo creo Que así ¿No? Deadpool Deadpool Debe estar como Al lado de Hawkeye Porque era un dúo Muy especial Para lo que vendría Siendo una fase Muy específica Con jefes Si ustedes un día Han visto las cuentas Hiper mega Megalodónicas Así gente Que posiblemente El coito Piensen que es un meta De ABL Este Van a ver Que al Deadpool Lo tiene con Destrucción brillante ¿Por qué? Porque se les canta Del prepucio izquierdo Y porque se hacía Un dúo Con Hawkeye En esas fases En específicas De Nulo Mefisto No recuerdo bien Pero eran fases Enfermamente altas Donde Deadpool Destacaba muchísimo Pero igual Personaje Súper difícil De jugar Y de ahí Quien fuera Pues muchos Personajes Suntamente Yo diría Que no valen La pena De Mephistopheles Para arriba La neta Yo no volvería A ver ninguno Y obviamente Casas como Moonstone Ni de pedo Las compraría Incluyendo La propia Wempool Dorpapu Obviamente Aquí se van a bajar Todos los Tier 4 Pero de golpe Pero La mejor Mete one shot Mete un rico One shot A ver Se muere la desgraciada Pero mete un one shot Yo digo que Iron Man Es mejor Por ahí Thor si es una máquina En lo que vendría siendo Dormammu Puff Iron Este Magnolius Es buenísimo Pero Blackball También es un monstruo No la he visto en Dormammu Así que la vamos a dejar A clase de tormenta En Dormammu En Dormammu Si lo he visto Y es muy bestia La verdad Muy bestia Spider-Man A ver Lo más que he visto En Spider-Man Bajarse un Dormammu Ha sido Esa cuenta Híper mega ballena Que es Resim De Sharon Royals Resim Animal El tipo De verdad Si viera a Sharon Royals No sé que cosa Le haría Ilegalmente Entonces Este Él por ejemplo Hice una prueba Y fueron como Un No estoy seguro Pero fue un minuto 35 Lo que Spider-Man Tendrá mojarse Obviamente Spider-Man solito No iba a acompañamiento Porque si no Dormammu hubiera sido Más difícil de vencer Iba con brillante De energía Que a ver Claras Si hubiera sido Ida Yo creo que hubiera sido Todavía más rápido Pero Nada más por esa duda Lo vamos a dejar Arriba de Mugnight Mugnight Tiene que estar aquí Digo Hulk Este Widow Es muy buena Pero Es como que se muere La desgraciada Nada más la voltea Y ya la perra Palmó O sea de verdad Es increíble El Capi es buenísimo La verdad Este desgraciado Lo he visto en acción Y fue Arrebienta Como papá Divorciado En serio Wanda si puede Bajárselo Definitivamente Preocupa brillante Mephistopheles También Y es muy bueno De totas puede Pero siento que es inferior A estos Incluyendo a Miles Y lo que viene Siendo Blade Shehold si puede De hecho Creo que no le cuesta Tanto Le cuesta incluso Yo creo que Menos que estos dos Pero reitero No he visto pruebas De eso Strange Obviamente es la Riata en esto Este Kamala Están Yo creo que por encima De Strange Shuri también Es buenísima Este Doom si lo he visto Pero la neta Tampoco es como algo Muy rentable Makari También es muy buena Y Tina También es buenísima Super gigante La neta Si está muy Mediocreo En el daño La verdad Con lo que yo he jugado Moonstone Si puede pasárselo Este Iceman También Pero muy muy Inferior a Strange En comparación a Jefes Yo diría que lo pondría Solamente por encima De Super giganta Jane Foster Si pero hay que tenerla Bien equipada La neta Esa es la El único Uno de los tantos Inconvenientes Wunk Wunk Yo diría que por Atrás de Totas Hawkeye si lo he visto Pasarse a Adorpapu Con destrucción poderosa Incluso a Kate Bishop Le he visto pasarse a Adorpapu Pero es una cosa Uff Hay que tener unas Muy buenas manos Unas muy buenas Manoplas Para jugar ahí Y yo creo que Solo pondría Sharon Pues si reitero Esa ballenota Se lo pasó Nada más por eso La vamos a poner Como por aquí Es que les digo Me da ganas Que se ahogue Con su perra saliva El hijo de perra Que no me deja grabar Entonces este Ay Dios Es que también Terri como un puto psicópatia Es que mañana Si amanezco muerto Por favor Recuérdeme Como lo que fui Un bastardo Era un duelo dimensional Aquí vendría siendo Jean Mamacita Grey Luego ponemos A Spuderman El Gore Aquí Icarus No sé que pingas Estás aquí No sé que pingas Estás aquí Para empezar también Es meta No lo confirmo Miami Este Es frito vocal Por si no sabían Ignorantes A ver Este El Tunas Va por aquí Encima Vamos a ordenarnos Así como vaya Hell obviamente Superior a estos dos Este si se queda Definitivamente aquí El Sentry Es superior Ella solamente Es superior Hasta aquí Diría Blue Marvel Es como tener Un Sentry Pero barato Entonces lo pondría Atrás de Cyber Surfer Carnage Es buenísimo Es un counter Muy bueno De Spiderman La verdad Le cuesta bastante Spiderman Poder bajárselo Pero al final Se lo baja No he visto No he visto No he visto a Magic La verdad Así que voy a dudar Bastante de su poder Pero considero que Todos son mejores Que Icarus y Sentry Así que Yo creo que por ahí La serie Es muy muy buena Pero hay que saber Jugarla Es como el destructor Es reflejante Pero es Es un poquito Más aguantadora Warlock Por aquí arriba Hulk Me faltó Hulk Obviamente está por abajo De Warlock Por lo mismo Del reflejo Y es que Fíjense por ejemplo Hay diferentes cosas Porque por ejemplo Spiderman Si lo mandas a pelear Contra Hulk En el tiro 4 Le cuesta Es por su counter Por el reflejo Que tiene Hulk Al empezar Y por la habilidad En el tiro 4 Se lo puede deletear Pero Por ejemplo Spiderman Se deletea súper fácil A Warlock Y Hulk Le cuesta Deletearse a Warlock Después de bajarle La primera vida Igual que le cuesta A Gore Y Spiderman Se baja súper rápido A Gore Y a Lo que vendría siendo Warlock Por lo mismo De que son counters Son counters Entonces les cuesta Más trabajo Que otros América Chávez Destructor Pues es reflejante Se queda hasta el último Directamente Junto con Null Emma Frost Ya la pondría Como por aquí Electra Aquí está bien Wolverine Wolverine El Wolverine Por aquí Gilda Mesh Como por acá Itachi Chin chon Chin chon Chin chon Chin chon Como por aquí Lo pondría Jared David Me da un pingo Me da un pingo Me importa un pingo Y como por aquí Nada más por el reflejo Y ya Duelo dimensionar Conquista Me duermo Perdón Voy a caer en un coma Diabético Este A ver Conquista La neta No la voy a ordenar Voy a poner Los que yo sé Que sirven Ni pinga La edad que sirva No le voy a marcar A Rodri Ahorita Para preguntarle Eh we Eh we Cuál es Un lobeta De coquita Pues no Verdad Porque eso sería De idiota Sé que sirve Hulk Sé que sirve Null Sé que sirve El destructor Todos los que están Aquí arriba Sirven De una vez De una vez Mérica Gilda de los mejores Entre Aguata Icarus Más o menos Este es un dolor De huevos 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 Esta nadie le importa Dolor de huevos Más o menos Dolor sismo De huevos La he visto Incluso Esto es algo Que no entiendo Y que ojalá Alguien de conquista Me lo explique Pero muchos de conquista La he visto Con energía brillante Y no sé si aplica En un warlock Ahí Warlock Este si lo he visto Este si lo he visto Más o menos Este es un monstruo Este también Más o menos Este también Más o menos Más o menos Más o menos Y un monstruo Igual en duelo Este Mephistóferos Lo he visto con la autoridad Esta con reje Con trascendencia La he visto Con autoridad Con autoridad Con autoridad De hecho me faltó Dume en el de duelo Pero pues ya no importa El pobre dume Con reje Con reje ¿Quién más de aquí? ¿Quién más de aquí? Con autoridad Aguanta Pero la neta No me confío de eso Uff Con reje Súper reje El tipo Ah si La he visto con autoridad Con regeneración Con autoridad Con reje Este no lo he visto Este si con autoridad Este con regeneración Este con reje Este con codicia Esta con regeneración Si me la topo mucho Este con reje Este con ajuste poderoso Este igual con autoridad Este con autoridad Uff Este con codicia El electro es buenísimo En conquista Según muchos Este con reje O autoridad Esta con destrucción Esta con autoridad Reje Si me lo topo Aunque no lo crean Este Ni pinga idea Ni puta 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 idea Así con autoridad Ni puta idea 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 Y ya Creo que son todos Los de conquista Potencias Ya saben Los ordené Pues depende Esto si los ordené Depende de la utilidad Honestamente Este si se va más abajo Y depende Pues obviamente De los mejorcitos Aquí primero Para mi consideración Y ya después Vamos variando mucho No Este No varía mucho La verdad Los potenciadores Recuerda que solamente Los importantes Son los que están En primeros lugares Ahora vamos a ordenar Esto de buenos Posables y cacas ¿Cuál pertenece? Considero que esta Es pasable Es como nivel Más o menos Gambito en jefes Pero al ser Un premium Todavía más Inútil No te lo recomiendo Este se queda En cacas Directamente Caca Del snap Bueno se pasa Un piso alto De tierras sombras A ver Este es bueno Si consideramos El estándar Pero de ahí en fuera Pues no Incluido Ghost Rider Que Dios Te lo pido Que le den un T4 Por favor Se lo pido Al de arriba Por favor Técnicamente Es pasable Morbius es como Muy meh Luna pues Para las ballenas Decoración Así como que tú digas La gran cosa no es Pero vamos a empezar De abajo Porque si no Me robo algo Este es pasable Ahorita ordenamos Estos de allá Ahí es más No sé qué es aquí Este pasable Pasable Por tenerte 2.5 No Caca Se queda definitivamente Aquí haciéndole compañía Al buen Este Misterio Buena Para conquista Este no sé qué es aquí Bueno Tampoco tanto Bueno Bueno Es pasable Así como te denme Está muy cara el uniforme Este es pasable Este es pasable Richard Sommers Es pasable Esta sí Genuinamente es muy buena Y no la puse en jefes Y sí tenía que ponerla Pero solo está como Por un poquitín Un pelín De rana calva De encima de Sharon Este Pasable Pasable Si 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 Es pasable Es pasable Caca 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 Deleznable La selección mexicana La selección peruana Uff La selección del salvador Uff Horrible Pésima No aguanta un pingo No aguanta dos pingos No aguanta tres pingos Esta es la neta Si es malísima Es para lo que es Para lo que es Igual El buitre La verdad Las cosas como son Fandral es malo No la neta Si Dimas Dices mal Este A ver aquí arriba Uff Caca 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 Creo que ya te tope Caca Este Más o menos Pero es Es pasable Y hasta ahí Esta es cagada Yo entonces multiplicaré El hijo perro Este Warpath La neta se baja Este es caca Este es malísimo Este es malísimo El Daken Hijo de puta Hijo de perro No se calle El maldito Cerdo Cico Que Dios Le dio La última Black Panther Como la No la neta No son buenos Son muy mediocres Estos dos de aquí Muy muy mediocre Este es pésimo Este si Este salvo un poquitín Este se salva Este más o menos Este Este es malísimo Este también es muy mediocre La verdad Su daño Este 2-3 Este se va a potenciadores Directamente Este es malo Pero como tiene Este 2.5 Le vamos a dar la ventaja De ser el mejor De los malos Cagada Cagada Y pasable Pasable Pues bueno gente Espero les haya gustado El Tier List Febrero 2023 Este No varía mucho De hecho no hubo Muchos cambios En el meta Nada más con la llegada De Spider-Man Y Shadow Shell Es lo único Que cambia Porque ni idea De Chams O el abismo De cuánto Haga de diferencia En ABX Reitero No me importa Respingos Porque al final De todos Es un maldito CTP brillante Así que bueno Sin nada más Que decir Se me bañan Se me cuidan Se me cuidan Se me cuidan Adiós 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 Adiós